Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa. Está con ustedes la selección femenil y Roberto Medina que dirigirá unas palabras para dar a conocer la convocatoria de jugadoras. Gracias, Isra. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. El día de hoy, muy importante para nosotros que inicia nuestro proceso hacia un mundial. Y bueno, el objetivo de invitarlos es darles a conocer la lista de nuestras 20 jugadoras que intentarán ganarse a todo pulso un boleto a nuestro mundial. Empiezo por nuestras porteras, Cecilia Santiago, Bianca Henninger, Kenti Robles, Cristina Murillo, Bianca Sierra, Mónica Flores, Rebeca Bernal, Ariana Romero. Nuestras defensas, nuestras medias, Nancy Antonio, Nayeli Rangel, Carla Nieto, Estefany Mayor, Mónica Ocampo, Cristina Ferral, María Sánchez y Jacqueline Ovalle. Y nuestras delanteras, Charlene Corral, Ari Calderón, Kiana Palacios y Katerine Johnson. Son nuestras 20 jugadoras que con todo el cariño que representa vestir su camiseta, intentarán o intentaremos juntos reflejar lo que es el fútbol de nuestro país y obviamente pelear a muerte y pelear con todas las ganas por nuestro boleto a un mundial. Gracias. Bueno, como bien lo dices, maravillosamente para nosotros pueden enriquecer nuestro plantel. Este es un plantel conformado por 35 jugadoras en las que hoy nos logran representar 20. en las cuales en todas manifestamos una gran confianza y una seguridad de que son jugadoras que representan dignamente los colores de nuestro país. Y bueno, nuestro trabajo ahora como fecha FIFA y como bien lo comentas, nos ha dado la oportunidad de tenerlas aquí ocho días. Las tendremos todavía cinco días más. Son los con los que contamos para una preparación para un premundial y con mucho ahínco y mucho, tratando de ser muy detallistas en nuestro trabajo para que ellas puedan presentarse muy bien ante lo que los rivales intenten y seguramente lo harán con una gran calidad. Bueno, nosotros respetamos a todos nuestros rivales. Para nosotros los tres rivales de nuestro grupo son importantes. Obviamente sabemos que el que se ha ganado todos los méritos es Estados Unidos porque es simple y sencillamente el campeón del mundo. Pero para eso trabajamos, para estar nosotros también en esos niveles que ha intentado o a los que ha llegado Estados Unidos. Y no bajaremos los brazos hasta no poder igualarnos. ¿Y por qué no superarnos si de alguna manera creo que tenemos los talentos para poder estar en esos niveles? Bueno, para nosotros es una motivación maravillosa arrancar con el campeón del mundo y darnos cuenta de qué tanto es lo que hemos crecido. Al final del día son tres partidos y tendremos que pensar en cómo logramos esos nueve puntos. Pero lo más importante será que nuestro equipo manifieste competitivamente siempre a tope y que demuestre que puede ganarse seriamente ese boleto al Mundial. Yo no lo veo ni ventaja ni desventaja, porque incluso la competencia nos da ciertos días de refresco entre un partido y otro. No es como años anteriores, que era juego, descanso, juego. Y hoy iniciar con las capacidades físicas a tope, pues para nosotros también nos viene bien iniciar contra lo que es el campeón del mundo y medirnos hasta dónde podemos llegar. Bueno, obviamente en mi cabeza siempre estará, cada vez que me enfrente en cualquier evento, en el ser campeón, ¿verdad? Ya veremos las posibilidades hasta dónde nos dan. Pero nuestro primer objetivo es tener en la bolsa nuestro boleto y después paso a paso ver hasta dónde nos alcanza para ver si llegamos a ese campeonato. Bueno, se ha beneficiado muchísimo, no nada más la Liga MX, nos ha beneficiado muchísimo que nuestras niñas han hecho un gran esfuerzo, incluso por irse a otras ligas, por ganarse un lugar y por demostrar que pueden competir también fuera del país. Nos ha venido muy bien porque garantizamos que nuestras niñas están llegando en un nivel físico óptimo y que nos da la posibilidad de enfocarnos a las cualidades técnico-tácticas, al modelo de juego, al concepto, a la idea de que queremos jugar de acuerdo a las cualidades que tenemos de nuestras jugadoras. Y por supuesto que la Liga MX, que tiene hoy de esta lista ocho jugadoras, pues nos da una tranquilidad de saber que nuestras niñas tienen entrenamientos de calidad cinco días a la semana, un partido, y ya es una ganancia en relación a lo que teníamos hace, pues la Liga lleva un año, años anteriores, donde teníamos que incluso buscar la manera de tener a nuestras niñas 30 o 40 días concentradas para poder medio presentar un equipo competitivo. Obviamente nosotros nos ponemos como meta esa obligación de tener nuestro boleto. Ha sido muy bueno tener hoy jugadoras, como lo repito, ya participando en otras ligas. Y en cuanto a tu pregunta si es la mejor generación o no, sería muy presuntuoso decir que así es, porque ha habido o han pasado por aquí excelentes jugadoras que han dejado mucha enseñanza y que también sufrieron mucho por representar a nuestro país. Así que simplemente creo que tengo un gran equipo del cual estoy muy orgulloso de comandar y con el cual vamos a hacer un gran esfuerzo por representar a todos ustedes dignamente. No, yo creo que nada. Adentro de la cancha estoy seguro que ellas no se acuerdan de nada de eso. Entran y pelean cada pelota como si fuera la última. Y yo lo que he hablado con mis jugadoras es, al final del día eso tenemos que irnoslo ganando. Y nos lo vamos a ganar en base a nuestras actuaciones y en base a lo que vayamos dándole al país. Entonces, qué bueno que hoy también lo pidan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo arduamente, muy meticulosamente, con todas las ganas de que ellas el día de mañana o que también la gente o los patrocinadores el día de mañana puedan encontrar en ellas esa gente de confianza y de buena imagen para delegarles la responsabilidad de lo que significa representar también a una marca. Hemos trabajado mucho, hemos crecido. El saber si estamos o no arriba de ellos simplemente lo tenemos que demostrar en la cancha, en cada partido. Sí estamos en una zona geográfica que tiene de las más competidas también, porque obviamente tenemos al 1 y al 5 en nuestra competencia y contra eso son contra los que queremos ganar un boleto. Pero yo creo que eso hay que demostrarlo dentro de la cancha, ¿no? Aquí puedo decir mil cosas y somos mejores, pero sencillamente si no entramos y lo demostramos, de nada sirven las palabras.